México mantendrá su fortaleza económica independientemente del cambio de administración y aún con las medidas económicas por parte de Estados Unidos, afirmó la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena. Señaló que el organismo estima para México un crecimiento de 2.3% para 2018, con posibilidades de elevarse a 2.5% para 2019. Señaló que México sigue exportando en altos volúmenes y recibiendo inversión extranjera directa. Resaltó que quien sea que llegue a la presidencia no habrá afectación negativa para el país e incluso analistas nacionales e internacionales señalan que las proyecciones económicas son favorables para este año. Sostuvo que si bien la guerra comercial que provoca Estados Unidos sí puede afectar, es una variable que no solo impactaría en México, sino en todo el mundo. Con información de agencias, El Economista Televisión.